Soy Rodolfo Neribela, primer astronauta de México. Déjame contarte una historia. Cuando yo tenía 17 años, Neil Armstrong llegó a la Luna. Eso me maravilló y me motivó a tomar una decisión, estudiar ingeniería en telecomunicaciones, porque yo quería conocer los misterios de cómo viajan las microondas de manera invisible a la velocidad de la luz y llegan a través de la atmósfera a la Tierra. No fue sencillo porque mi padre perdió su empleo. Yo tuve que trabajar desde muy joven. En las mañanas trabajaba, en las tardes y noches yo estudiaba en la universidad. Obtuve mi título y después me especialicé en Inglaterra en telecomunicaciones por satélite, sin imaginar que algún día yo podría ir al espacio. La oportunidad llegó. Yo tuve el privilegio de ser seleccionado para viajar en la nave Atlantis en 1985. Y fuimos muy afortunados los mexicanos porque, además de poner en órbita nuestro satélite Morelos 2, además de hacer experimentos científicos mexicanos y de que yo pudiese representar a la nación en órbita terrestre, pocas semanas después ocurrió el lamentable accidente de la nave Challenger en la que perdieron la vida 7 astronautas. En esos momentos yo inmediatamente pensé en mi viaje y le di las gracias a Dios porque a todos nos llevó y nos trajo a salvo de regreso a la Tierra. Esto quiere decir que todos los viajes espaciales presentan riesgos, así como cualquier otra actividad en la vida de cada uno de nosotros. Hay que enfrentar los riesgos. A veces hay fracasos, a veces hay dificultades, pero con perseverancia podemos conseguir finalmente el éxito, la tranquilidad y la felicidad que la podemos compartir con todos nuestros seres queridos. Te invito a que visites el Centro Espacial Kennedy. Aquí en el Complejo de Visitantes hay muchas cosas que ver y una de las estrellas que están en exhibición es precisamente la nave Atlantis en la que yo volé en 1985. Te esperamos.